Hoy estamos de inauguración porque hoy abre las puertas este nuevo restaurante fantástico de una cadena muy conocida y se llama NU. Vamos a ver con Albert, que es el propietario, y primero darte la enhorabuena por emprender aquí en esta zona de Puerto Manús, este lugar, que ahora no lo va a definir. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ha sido el proyecto? ¿Cómo ha sido decir vamos a hacer un NU aquí en Puerto Manús? Bueno, nosotros somos el grupo Mosh, conocidos por la restauración y el ocio en Marbella, y este es nuestro séptimo proyecto ya en la ciudad, y en concreto este es un restaurante-club basado en una cocina asiática. Entonces, bueno, no deja de tener el sello de nuestro grupo que es siempre la diversión, los shows y el entretenimiento, y nada, con ganas de que sigamos creciendo en Marbella y lo siguiente será pues expandirnos fuera. Pero creo que hace poquito que ya se inauguró también Arro, que es donde estamos, que es este hotel tan maravilloso. Habla un poquito cómo ha sido todo la restauración, la decoración, ¿cómo ha sido todo el pasado? Sí, nuestro arquitecto es Chema Sobrado, que ya ha hecho casi todos los proyectos del grupo, lo hacemos con él, o sea que ya conoce nuestro gusto, nuestra forma de trabajar, y nada, nos hemos basado sobre todo en el concepto asiático, un poco adentrándonos en lo que es China, ¿no? Porque todo material es así un poco de la zona de ahí para que la gente cuando entre se sumerja en este concepto que queremos impregnar, que pensamos que faltaba un restaurante chino con ese toque que le damos, ¿no?, de entretenimiento. Amor vosotros de vuestra vida. Eso es, eso es. ¿Y qué horario vais a tener? ¿Vas a estar abierto todos los días, almuerzo y cena, o cómo va a funcionar? Pues estar abierto todos los días, a partir de las 7 hasta las 3, y sí, todos los días, ya que estamos en pleno agosto, pues todos los días. Claro, ¿y vais a tener, por ejemplo, algún día temático, algún DJ, música especial, concreta? Sí, todos los días hay DJ, música, entretenimiento, shows, o sea que es prácticamente todos los días. A ver, ¿el plato estrella de NU? ¿Cuál va a ser ese plato estrella? El pato pequinés. El pato pequinés, seguro, suena muy bien. Bueno, vamos a pasar a ver las instalaciones, cómo han quedado, y bueno, desarte mucho éxito y todo lo mejor. Esta es una zona fantástica y seguro que vais a tener éxito. Gracias por atendernos. Gracias. 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 Nú. Gracias. 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 Igualmente, como siempre, un beso enorme a toda la gente del programa de las tardes de Helena. Un besito. Un besito y feliz verano a todos. Un besito y feliz verano a todos. Gracias. 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 Bueno, un joven emprendedor, son ya muchos los negocios que regenta, muy profesionales y por supuesto tenemos que saludarte y darte la enhorabuena. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Muy bien, muy bien. Genial. Con mucha ilusión. Es un proyecto nuevo. Es el séptimo local que abrimos y bueno, espero que sea un éxito, que a la gente le guste y a ver qué tal. Pero estamos muy confiados y con mucha ilusión. Bueno, y cada uno es diferente, ese por ejemplo es más oriental, ¿no? Exactamente. Es una comida fusión chino-asiática que hay pocos locales en Barbella, ¿no? De este tipo de comida y sin duda yo creo que va a ser un éxito y a la gente le va a encantar y sin duda estamos convencidos de que va a ser así. ¿Podría mencionarme algunos platos estrella de la carta? Pues mira, tenemos varios pero no quiero descubrir el secreto nuestro del menú. Tienes que venir y probarlo y te va a gustar, así que mejor espero a que vengas. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.